Hola chicos y chicas, bienvenido otro día más a mi canal y el día de hoy, hola A ver papi Susamos comiendo goldfish, bueno estamos aquí, que vinimos a un parque chicos, vinimos a un parque Es la segunda vez aquí, este parque está espectacular, me súper encanta Y el otro día estaba más lleno y está como más vacío, miren Tenía tiempo sin grabarles, no nada, he hecho miles de cosas, pero mi vida aquí en Estados Unidos es una locura Estar solita con ellos y todo, o sea, de verdad que me ha tocado difícil Y la vida aquí está siendo súper difícil, además de la adaptación nueva al país, es súper difícil por estar sola No puedo esperar que llegue mi amorcito porque ya no estoy hasta la madre Y pues sí chicos, aquí estamos y todos los días trato de hacer una actividad de sacarlo Empezaron clases de yujitsu, mañana no le he grabado nada chicos, o sea, les juro que estoy súper ocupada Y bueno, ahorita les quiero grabar aquí más para que vean cómo es el parque y eso, bonito Tóganme con unas alitas, ahorita vamos a la casa, obvio Ay miren mis uñas, me hice las uñas verdes, ya me las voy a quitar porque me quiero trenzar Tengo mucho cabello y no tengo ni chance de peinarme, pero me pierdo muchísimo tiempo peinándome Entre el peinado, maquillaje, se me va a tomar mucho tiempo porque tengo que arreglarlo a ellos, a mí O sea, es demasiado trabajo chicos, así que yo creo que voy a empezar a peinarme No sé si me peiné hoy o mañana porque mañana quiero ir a las playas con ellos Lleva a las playas, también he ido a la playa, qué cariño Come que tiene la boca llena, come También he ido a la playa como dos veces y no he grabado nada, o sea, estoy como perdida Como que intentando disfrutar de tomarle foto a ellos de aquí hasta de O sea, es muchísimo lo que tengo que hacer sola Ay, y pues sí, miren, llegó un paquete que me manda el clipito Pásamelo Me dijo que era, o sea, tengo paquetes y todo, yo ni lo he abierto Me dijo que era un asiento, que era una cosa para el asiento, vamos a ponerlo Un forro, no entendí, para que no sé, pero déjame probarlo ya mismo Y chicos, tengo tanto que hacer, voy a hacerlo rápido porque ahorita que ya están comiendo Chicos, les juro que no tengo tiempo de nada, o sea, estoy sola luchando Y es como que de locos, pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver qué tal, chicos, vamos a ver Este primero Hola, hola Dile, hola Paquete Paquete de mamá Oh, miren Oh, está más grande que el que compro Wow, mamá No, mamá Este es mamá Este es del aceite de kefe que yo pedí Bueno, dice castor, cócolu, argán, olive, grape, sí, no sé Bueno, qué cariño Mire, dos, dos, dos ¿Cómo se llama eso? Dos goma pa' uña Está bien, está bien, vamos a ver qué tal Diego, está bueno contigo, Dion Cliff, por favor Vamos a ver qué es esto Ay, Dios mío, este es el único momento Ahorita nos vamos en el escuro Regresamos y después nos vamos, ¿ok? Déjame ver qué es Tantos paquetes, tantas cosas que hace Ni chance de abrir mi paquete Yo veía a la gente Que a veces no abrían los paquetes Uy, bruto Dion, para Sí, para Yo decía, dame tu vaso Yo decía, ¿cómo la gente? Dame tu vaso, Dion Yo decía, ¿cómo la gente? Coge, mami, límpiate Yo decía, ¿cómo la gente compra paquetes? Y no, dame Y no lo abres Dios mío, tú te portas mal Y ahora yo soy ese tipo de gente No tengo ni chance Oh, ese es un Es un polvo que pedí Ay, espero que sea el que pedí Ah, sí Es un 80 Yeah Yeah, yeah, yeah Está bien, está bien Porque ustedes saben que yo me maquillo Me encanta maquillarme casi todos los días Vamos a ver qué es esto ¿Qué es esto? Para ti me sobra lana Ah, yo creo que son los globos que compré por mi happy birthday Vamos a ver Happy birthday Yes, happy birthday de mamá Yo creo que sí son Yo creo que sí son Yo creo que sí son Vamos a ver Para ti me sobra lana Lo que quieras, mi amor Mi chula princesa Que bajo la luz Sí son globos Wey No mis globos This is mama This is mama Happy birthday Porque este año somos rosa Todo bien, ¿qué, mi amor? Ok Ok Vamos pues a buscar el scooter A enseñar a los chicos todos Y después nos vamos a la casa Porque ya Ya la gente se está lleno Todo se está haciendo de noche Son como las 5 Ya Chicos, todo que hacer ¿Listos para ir a buscar su scooter? Sí Mami ¿Qué fue de chas? Mami Oh, ya ¿Qué es scary? Scary Vamos a ponerlo ahí Sí Es scary Bueno, más o menos vi Cómo era chicos Ahorita Sí, deja tu cochinada ¿Qué te pasa a ti? Basta y no da risa Compórtate Sí chicos Ahí tengo eso Y lo vi pues Más o menos sé cómo se pone Ahora voy a luchar Y también miren Tengo estos dos paquetes Que ni siquiera he podido abrir O sea, no puedo Porque no tengo chance Bueno, son tres paquetes Son tres Vamos a ver qué Ahorita lo Vamos a ver qué hay aquí Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Bien, déjame ver Guau Marica no sé ¿Esto? Marica no sé ¿Esto? Marica no sé ¿Esto? ¿Esto es el papá? Marica no sé No supe No supe ponerlo Sí es No, no supe Lo voy a dejar ahí hasta que llegue No supe No sé cómo va Y no voy a dejar A la lucha con nadie Mira el travieso Tenía miedo antes Agarra por aquí Ahora se lo pasa corriendo Miren, miren, miren Miedoso Dale, Yane Miren Oh my God Esa gente pelea Todos los 24-7 Vamos Yane, dale ya Ya le dio un poco de veces Cruza tú Dale que no vamos a ir ahorita Que está muy frío Oh my God Pelea Quiere mandar todo Miren Muevete, Yane Si, lo echaste ¿Te querían tu scooter? Si Yane, vamos Miren, aquí estamos Estamos jugando Hay cancha de tenis Todo eso Vamos para acá Ahí arriba hay una gente bailando El parque casi se está yendo todo muy Porque está bien pinche frío Pero sí El día está bien bonito Y aquí están haciendo como que Miren Ahí arriba les digo que están bailando Así con cosas de típico Falta y eso típica Ahí ya se estaban sacando una fotito Hay cosas para hacer barbacoa Pero está horrible Bácatela Pero nosotros tenemos nuestro A nuestro apartamento Así que estamos bien Janet Acá Yo me pongo nerviosa Si se me quita mi sitio de la vista Yo tengo que tenerlo al frente Vamos, vamos, vamos Para ir para ese lado Muévanse Este día no recorrimos todo eso Ay, miren que prínica Están bailando ahí arriba Dale Mierda que pise yo Be careful Bien Bueno chicos y chicas Llegamos hace muchas horas Ya, uff Ya ahorita me voy a dormir Con este medio de la cara Tengo la jetrea Agotada Me estoy tomando un vasito Ahí con agua Y pues sí, miren Alitas Estas alitas me costaron 9 dólares Pues sí Me hice una sopita Como pueden ver Y sazoné unas alitas Para mañana Que voy a hacer alitas Picante para mí Que hombre para todo Mañana tengo una cita Para ver dos casas Espero que Algo bueno No sé qué Estoy emocionada Nerviosa Vamos a ver qué tal Ustedes me van a acompañar Voy a grabar mañana Así cuando yo de la casa Siempre digo que siento un poco Grabo Pero sí voy a tratar de grabar Voy a tratar No que pararme temprano Ya arreglé todo ahí Este huevo lo herví Porque Déjame meter la nevera Porque ya me tiene que ir Para la escuela mañana Y pues sí Ese fue su almuerzo Hice arroz con Carne molida Pues sí Comeremos esos almuerzos Mañana tengo un día pesado chicos Pesadísimo Esto lo compré En antes Ay ya paró los platos Tuve que poner los platos Hasta la Uy Verga está hot Déjame ponerlo Para apagarlo ya Esto ya mañana Me encargaré Bueno ni modo Y les enseñé Así que me llegaron Mis globos las cosas Ahorita le busco Puesto a esto Esto organizado Todo aquí Quería trapear Miros Donde dejé trapear Chicos Lo hago Estaba perezos O sea Yo no tengo vida propia Y pararme a las 5 Así que bueno Mañana seguiremos Tengo la vida bien difícil Ahorita acá Uff chicos Una lucha Ay pero mi vaso está aquí Ve yo dije ¿Dónde está mi vaso? Ajá Pero ahorita aquí Vamos como con hielo Por eso es el hielo Así que sí Me voy a acostar Día de verle Preparar su maleta Para mañana Bueno estoy secando ropa Chicos A las 11 Bueno Están las 12 y media Lavando y secando ropa Porque se me olvidó Lavar la sabana Y adepo que tengo que Agarrar la sabana Todos los lunes Me acabo de acordar Que mañana tengo una cita A las 12 y 15 Y Yané sale temprano De la escuela Marica no puede ser Yané sale como a las 12 y 50 Virga verdad Me pasó eso el lunes pasado Yo dije que la voy a recoger A las 12 Marica no puedo Verga no me acordaba Si ella sale A las 12 y 50 Tengo que ir a recoger O sea si tengo la cita A las 12 Y 15 Para ver la casa Como voy a hacer Si no lo junté No me olvido No me acuerdo Verga Bueno chicos Yo ahorita verle Ok Oh my god Gracias por verme No me olvides suscribir Se lo esperan muchísimo En el próximo video Yo tengo otro verguero Chao chicos Verga